Bueno, vamos a la parte del solo, donde lo hace un teclado. Yo sé que es algo más o menos parecido a lo que hace el teclado, aunque de repente el teclado hace dos voces y yo solamente a veces hago nada más una. Entonces, es para que el requinto sea más fácil y es con la voz con la que más se escucha. Entonces, bueno, vamos a empezar el solo haciendo una cejilla en el tercer traste hasta la cuarta cuerda. Entonces, yo voy a empezar a tocar la cuarta cuerda, la tercera y la segunda en el tercer traste. Sonaría. Y luego voy a tocar en la segunda cuerda el traste seis. Entonces, me quedaría. Traste seis, segunda cuerda. Luego voy a tocar en el primer traste, digo, en el tercer traste en la primera cuerda. Y luego en el sexto traste, en la segunda cuerda. Entonces, me quedaría. Eso sería. Y luego aquí voy a hacer un hammer on. De tres en la primera cuerda, en el tercer traste, hasta el traste cinco. Y luego voy a hammer on y pull off. Sería. Y luego voy a volver al traste seis en la segunda cuerda. Toda esa parte sería de esta forma. Esa parte la hace dos veces. Sería. Dos veces la hace. Y bueno, vamos a la siguiente parte. Aquí en esta parte, lo que voy a hacer es, voy a empezar en el quinto traste, primera cuerda. Y luego segundo traste, ocho y seis. Esto también lo voy a hacer dos veces. Sería. Dos veces. Cinco en la primera, sexto en la segunda, digo, octavo en la segunda y sexto. Cinco, ocho y seis. Lo hago dos veces. Luego va a ser, en la segunda cuerda, cuatro, seis y cuatro. Me quedaría de esta forma. Lo toco desde el principio del solo, para que vean cómo sería. Sería. Otra vez. Hasta aquí vamos. Y bueno, en la siguiente parte, va a ser la parte en la que canta, por eso sinceramente. Entonces, para hacer esta parte, vamos a tocar al mismo tiempo, con el dedo cuatro, voy a tocar el once, en la primera cuerda, y el ocho en la segunda. Dos veces. Dos veces. Luego voy a tocar el seis, en la segunda, y luego el ocho en la tercera. Me quedaría. Luego voy a ir al once, en la segunda, y luego al nueve, en la segunda, luego al doce, en la tercera, y al once, en la primera. Entonces, esa parte, como les decía, canta la parte de, por eso sinceramente. Entonces hace. Eso es lo que hace. Lo hago lento, para que vean cómo sería. Lo toco desde el principio, para que vean, parte por parte, cómo lo vamos tocando. Sería. Hasta ahí vamos con el re quinto. Y luego, sigue tocando. Vamos a esa parte que sería, será mejor que te vayas, más o menos lo hace. Entonces son dos veces en el once, en la primera. Luego, una vez en el diez. Luego, en la segunda hace trece, doce, trece. Y otra vez en la primera, una vez al once, y dos veces al diez. Lo toco lento, para que vean cómo sería. Sería. Más lento, sería. Y luego, este. Aquí vuelve a ser. El trece y el doce, en la segunda cuerda. Y luego, vamos a empezar, en la primera, desde el trece. Que aquí haría, dos veces, tres veces en el trece. Luego, una vez en el once. Una vez en el diez. Y dos veces en el quince. Que sería. Ahora, lo vuelvo a repetir todo desde el principio, para que vean cómo sería esa parte. Bueno, la parte desde que, desde que hacemos aquí, de, será mejor que te vayas. Para no irme tan lejos, y ahorita lo volvemos a tocar todo completo. Sería. Será me. Hasta ahí vamos. Lo toco otra vez, esa parte lento, sería. Más lento. Hasta ahí vamos. Y luego vamos a irnos al traste once, y ahí le vamos a dar cuatro veces. Más lento. Uno, dos, tres, cuatro, luego diez, y el trece. Luego hago diez, once, y diez. Y para rematar el final, hago trece, diecisiete, quince, trece, y luego quince, trece, quince, trece. Toco la parte del final, toda lenta, para que vean. El chiste es seguir la melodía, en la tablatura, que les menciono aquí abajo. Todavía no la pongo, pero ya la voy a poner. Este. De la tablatura, para que la sigan. En realidad está muy fácil. Entonces, este, será mejor que te vayas. Desde ahí, lo voy a hacer para que seguíen. Por eso, sinceramente, otra vez. Y ese es el re quinto. Lo toco todo desde el principio, para que vean más o menos cómo sería. Entonces, empezamos en... Y ese sería el solo. Y bueno, una vez que ha hecho ese solo, bueno, hay un detalle que quiero comentarles. Entonces, en la cuestión de los acordes, para este solo, hace... Este... Taran, 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 taran. Aquí va a haber un acorde que va a meter más... Sería un fa. Un fa que en la letra no lo mete, pero aquí sí lo mete. Este... Por ejemplo, los acordes serían... Empezaría con el... Y ahí es cuando hace el si bemol... Ahí es donde hace un Fa, que en la canción no lo hace, pero ahí sí lo hace. Y ya de ahí pasa al Si bemol, lo repito para que vean, pero después de este Re sostenido menor, se va un Fa y luego ya cae a un Si bemol. Eso no lo hace en la letra, aunque parece que lo hace, pero no lo hace. Lo repito desde esa parte para que vean, y ahora sí lo toco completo, sería... Y aquí ya entra otra vez. Entra otra vez en la estrofa de estoy muriéndome en vida La toco rápidamente porque el final es el último que vamos a ver Porque en el final hace un re quinto y cambian algunos acordes Entonces dice estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos No, estoy muriéndome en vida Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento No mereces que nadie Me quede envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Lo mejor al día Que volvamos a encontrarnos Y hoy ya no sienta lo mismo Y aquí es donde viene el final Que voy a hacer un acorde que es re Es mi bemol Con sus dos O sea con suspensión segunda Yo hago el mi bemol de esta forma Adelanto el dedo cuatro Y quito el dedo medio Y me quedaría este acorde Que también lo pueden encontrar en la tablatura Y luego de ahí hace un Si bemol otra vez Y para terminar la canción Hace un Un si bemol con séptima mayor Que ya lo habíamos hecho Es esta posición O esta posición Pero la canción termina con este Entonces dice A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Y así termina la canción Pero antes de terminar Hace un pequeño requinto Que sería Y termina con un Que es el mismo acorde que este O que este O que hay muchos Bueno Vamos a ver ese requinto Que haría en la segunda cuerda En el once Hace Once y trece en la segunda cuerda Y luego en la primera cuerda Hace diez Once, trece, once Y de ahí Cuando hace el once en la primera cuerda Hace once en la segunda cuerda Once en la tercera cuerda Y luego un diez en la tercera cuerda Sería Y termina con este acorde Que sería Este Si bemol Séptima mayor Es como hacer un do aquí En donde este es el si bemol Y le quito este dedo Es este mismo acorde O este Con el que termina Pero este acorde Lo hace el teclado Si Entonces este Los acordes ahí Pues Lo decía Este acorde Luego este Y termina con este Y bueno Eso sería Toda la explicación de la canción Como les menciono Aquí abajo les dejo La tablatura Para que la chequen Si les ha gustado este video Este Denle like Si quieren apoyarme con mi canal Este Suscríbanse Y activen la campanita Para que vean mis nuevos videos Si tienen alguna canción O algún tutorial Pues Este Con gusto Se los La sacamos la canción Y se las ponemos Solo denme un poco de tiempo A veces hay canciones como esta Que hay que estudiarlas un poco Para entregarles algo Que sea de calidad Pues no Cualquier cosa Y bueno Muchas gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente